Ana María Aldón e Isabel Luna, amiga especial de Ortega Cano, se han visto las caras en Fiesta, y la tensión entre ellas podía cortarse con un hilo. Este sábado, 24 de diciembre, Fiesta ha celebrado la Nochebuena con un tenso encuentro en el plató. Y es que Ana María Aldón, exmujer de José Ortega Cano e Isabel Luna, señalada las últimas semanas como la amiga especial del torero, se han visto las caras en el magazín vespertino de Telecinco. La cantante, según sus propias palabras, es tan solo una buena amiga de Ortega Cano, pero son muchos los que ven en esta relación algo más que una simple amistad. Isabel Luna ha visitado el programa de Emma García para cantar en directo, y el reencuentro con Ana María Aldón ha sido inevitable. La tensión entre ellas se podía cortar con un cuchillo. Isabel Luna niega tener algo con Ortega Cano, somos amigos, la artista ha aprovechado su visita a Fiesta, para negar que entre ella y el padre de Gloria Camila exista algo más que amistad. Somos amigos desde hace muchísimos años, esa es toda nuestra historia de amor, ha sentenciado la invitada. Dejando claro que, por el momento, no piensa sustituir a la diseñadora en el corazón del torero. Sin embargo, Ana María Aldón, colaboradora del programa y por lo tanto presente en el plató. No dudaba en intervenir para negar que eso fuera cierto. Me vas a perdonar pero amiga de muchos años no eres. Porque a mí mi marido en diez años no me ha hablado ni una sola vez de ti y por lo que tengo entendido ahora os veis mucho y os mensajeáis, por lo que me consta. Eso sí, dejaba claro que sus palabras no eran fruto de los celos, a mí me gusta que él salga y entre. Si lo hace contigo mejor, estoy preparadísima para que mi marido rehaga su vida. Isabel Luna ha explicado que, aunque la diseñadora no haya oído hablar de ella, ella y Ortega Cano se ven más ahora porque cuando una persona se separa se aferra más a los amigos. Es algo circunstancial. Nos vemos más igual que tú ahora te verás más con tus amigos, ha asegurado la cantante. El último reproche de Ana María Aldón a Ortega Cano. Estas van a ser las navidades más solitarias de Ana María Aldón, tras poner fin a su matrimonio con José Ortega Cano. Será la primera vez en diez años que no se va a sentar en una mesa de Navidad con gente. Una decisión que ha tomado ella misma de forma consciente. Durante la tarde de este sábado, día de Nochebuena, en Fiesta, la andaluza le ha lanzado un duro reproche a su todavía marido. La colaboradora se ha puesto melancólica al ver una imagen de ella junto a su hijo pequeño, José María, posando en un estudio fotográfico por Navidad. Un momento muy especial que ha hecho que se remonte a episodios de su pasado. Además, el programa ha hecho un repaso por los mejores momentos de la vida de la diseñadora al lado de Ortega Cano. Mientras veía las imágenes, ella ha reconocido que se le han pasado muchas cosas por su cabeza y muchos reproches. Esta situación la podría haber evitado él, no lo ha hecho porque no le ha merecido la pena. Espero que esta noche no haya llamada porque estamos de cena. La separación viene después de dimes y diretes. Él lo podía haber evitado y haber parado y decir, hasta aquí. El hecho de haberlo permitido tantas veces. No es consciente, pero hasta hoy porque no voy a estar en la mesa. Llevo 10 años, no voy a estar ni con mi familia ni con ellos, deja claro Ana María Aldón, asegurando que no piensa irse a su casa de Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, sin su hijo pequeño.